Bienvenidos de vuelta a Quien Quiere Feria Seguimos con Braulio, nuestro concursante Braulio, llegaste a la ronda final Eso nunca había pasado en este programa ¿Cómo te sientes? No, pues muy contento Ah, mira que padre Si Braulio logra contestar a esta última pregunta correctamente Ganará 10 millones de morlacos ¿En qué te lo vas a gastar si ganas, Braulio? Pues es mucho dinero y hay mucha pobreza en el mundo Muy bien, ¿estás listo? Ah, bueno La pregunta es Si sumes la edad de la reina Isabel con la edad de Chabelo Y le restas los elementos de la tabla periódica ¿Existe Dios? ¿Eh? Opción A, sí Opción B, no Corre tiempo Ah, oiga, no mames ¿Cómo voy a contestar este...? Vamos Braulio, 10 millones están en juego ¿Pero esa pregunta qué? ¿Qué se supone que voy a...? Se acaba el tiempo, Braulio ¿Cuál es tu respuesta? ¿Paso? Ay, Braulio No puedes pasar, pendejo Pues es que qué pedo con esa pregunta Bueno, Braulio Te quedan dos vidas Intenta no cagarle esta vez Siguiente pregunta A ver Si la revolución francesa empezó en 1789 Y duró exactamente 10 años ¿Qué opinas del aborto? ¿Qué? Corre tiempo ¿Qué opino de...? Oigan, no es justo ¿Cómo voy a...? Es que no... ¿Hay opciones? No ¿Entonces cómo chingados quiere que...? Se acaba el tiempo, Braulio ¿Cuál es la opinión correcta? Ah... 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 24 Lo siento, Braulio 24 es incorrecto Solo te queda una oportunidad, Braulio ¿Estás listo? Supongo La pregunta es Si Enero tiene 31 días ¿Cuál es el peor país del mundo? Tus opciones son Irak Afganistán Uganda India Filipinas Cuba ¿Quién quiere feria volverá después de estos comerciales? Cague a gusto Cague rico Laxantes Federico Ya estamos de vuelta Braulio, ¿cuál es tu respuesta? Ah... ¿Quieres una pista? Sí Sí, una pista, por favor Muy bien, aquí lo tienes No es Colombia Ay, pues obviamente Un abrazo a la gente de Colombia Solo una chimba Güey, pues no sé Pinches preguntas culeras que se cargan Braulio, tranquilo Solo un juego Contesta lo que tú creas No es el fin del mundo si te equivocas Ok La respuesta es En últimas noticias Corea del Norte le ha declarado guerra a México Después de que un concursante lo nombró el peor país del mundo Y llamó a su líder Don Diabetes Corea del Norte ha oficialmente expandido su odio Y solo es cuestión de tiempo para que todos valgamos ultra verga No mames, parezco Kiko Unos pinches cachetotes ya Y luego los cuernillos acá Chusma, chusma Pa, pa, pa Gracias.